La hija de la llegada del rancho, en Compradía de la Vitrina, Oscar Trujillo Marunaga, Sumota. Conquistadora de la Vitrina, tiene registro certificado de Azucaba, 42 meses de edad color castaño. Es una hija de Galán del Rancho, en Compradía de la Vitrina. Su abuelo materno, monarca. Su criador, el criadero La Vitrina, de propiedad del criadero Alcalá. Se encuentra en el paraíso, en el Carmen de Piboral, departamento de Antioquia. Oscar Trujillo Marulanda, Sumota. Conquistadora de la Vitrina, con el número 7. Conquistadora de la Vitrina, con el número 7. Bambina del ensueño. Abuelo materno, príncipe de Siquén, de propiedad de Cusabodoro, fue presentado por Juanes.